Bahá-sama, ¿dóこの誰か存じ上げませんが、それはもしかして、私のことでしょうか? Sasaki Ine,それが私の名です Ya sé! Que saben, ya lo sé, ya lo sé, ya entendí el concepto そこは、100年後の世界 状況によっては取り乱しかねないのですが そこは、100年後の世界 状況によっては取り乱しかねないのですが 結婚指やからさっするに あなたの言ってることは本当のようですね Sí, sí, obvio 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 Saito-san 昔あなたにプロポーズしたのは 私からだったんですよね Sí, claro, claro que sí por supuesto que sí, sí, sí ¿Qué? ¿Qué? 一つ提案があります もう一度私を 惚れさせてみてくれませんか ¿Qué? 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 qué? ¿Qué? 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 はっきり はっきり どうしっか はっきり ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Deji! ¡Vámonos! ¿Qué? ¿Es neta? ¡Vámonos! 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 ¿Qué? ¿Haría eso por mí? ¡Vámonos! 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 ¡Me estoy poniendo nervioso! ¡Me estoy poniendo MUY NERVIOSO! ¡No mames! ¡La cagaste súper! ¡Así con diarreita y todo! ¿Qué? ¿Cuándo vino de la escuela de mi no no? ¡Vámonos! 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 ¿Pero qué sentido tiene esto? ¿Dónde va a ir a parar esta historia? Es que... ¡No lo entiendo! Pues oye, vuestros... vuestros deseos son órdenes para mí. Eres mi ídolo. Si ves esto, te quiero. Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. No, este tipo es un don Juan, se le nota. Algunos centímetros más tarde. ¿No es un jangai mo grande? ¡Es un jangai mo grande! ¿Qué es tu madre? ¿No es tu madre? Me... ¿Perdón? A ver, explícame, güey. ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¿No puede ser verdad? Ahora mismo... ¿Eso es verdad? ¿No puedo dar una pregunta? ¡Sí! ¡Sí! ¿Por qué no? Pero ojo, que aquí hay giro de acontecimientos, espérate un momento. ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué? 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 ¿Tú qué dices, Maurice? ¿Yo? ¿Qué te digo? ¿Tienes algo perdido? ¿No? ¿Lo entiende? Lo entiende, lo entiende Gracias a Dios lo entiende ¡Jiii-sama! ¡Jiii-sama! ¿Pokaeri? ¿Pasama? En efecto, es cine Un encendedor porfa wey, para completar el meme ¡Ya! ¿Que te dira el hombro, no? Poderabora Operator Paiod Ө